Tres muertes violentas se presentaron en el distrito de Turbo en las últimas 24 horas. En el primero de los casos, dos jóvenes que presuntamente hacían parte del conflicto de pandillas fueron ultimados con arma en un barrio de esa localidad. El otro hecho ocurrió en zona rural de Corregimiento Curulao, donde desconocidos le quitaron la vida a un joven cuya identidad aún se investiga. Según las autoridades, los jóvenes asesinados hacían parte de las mal llamadas pandillas que se enfrentan desde hace varios años en el distrito de Turbo. El hecho ocurrió en Villamaría, a pocos metros del casco urbano de esta localidad. Conocidos convencionalmente como el Sopita y como el Gordo, ambos residentes en el barrio Gaitán. Los dos jóvenes asesinados habían hecho parte de procesos de resocialización, pero por motivos que se desconoce se habían retirado de estas iniciativas. Sopita me dijo que él quería ir de casa en casa en el Gaitán pidiéndole perdón a la gente. En otro hecho violento, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un joven de 24 años aproximadamente y con varios impactos de arma de fuego en zona rural del Corregimiento Curulao. La hipótesis preliminar es que al momento no habían dolientes o parientes cercanos. En lo corrido del año ya son 32 muertes violentas ocurridas en Turbo. 16 de ellas corresponden a jóvenes menores de 25 años. 3 9